En el colegio de mis sueños aprendemos a hacer un montón de cosas y las hacemos juntos. Los programas son más cortos y por eso tenemos tiempo de sobra para lo más importante, aprender a convivir y a trabajar juntos. Los protagonistas, nosotros. Los profesores dirigen, pero nosotros actuamos. Y somos físicos. Somos congresistas. Y músicos. Somos historiadores. Creativos. Y matemáticos. Somos jugadores. Escritores. Y actores. Somos iguales. Y profesores. Somos costureros. Y cocineros. Somos empollones. Filósofos. Bailarines. Pero por encima de todo, somos compañeros. Muchos dirán que así no aprendemos. Pero en Finlandia lo hacen así desde hace 30 años. Y no tienen casi abandono ni fracaso escolar. Y desde el 2000, son siempre los primeros en los informes PISA. Somos finales. Bailarines. Bailarines. Bailarines.